La clínica jurídica es un método de enseñanza y aprendizaje del derecho y también es una fórmula para prestar un servicio a la sociedad. Con la clínica jurídica transformamos el modelo clásico de educación universitaria. ¿Por qué? Porque reforzamos el compromiso de los estudiantes de derecho con las personas más vulnerables de la sociedad. Y en la medida en que a través de la clínica jurídica se presta un servicio a la sociedad, favorece el compromiso de los y las estudiantes y la formación en valores. Con esta iniciativa docente de carácter innovador, los estudiantes aprenden y aprenden dando soporte legal a personas con dificultades. ¿Por qué considero que esa técnica presenta ventajas frente a otras? Sobre todo por la metodología. He aprendido a ser una persona más empática, a comprometerme más y a desarrollar habilidades de trabajo en equipo. Pone en contacto el mundo laboral y el mundo académico y de esa forma puedo empezar a aprender a desarrollarme en ese ámbito. La clínica jurídica es un espacio donde se puede enfocar de manera distinta el derecho. Eso significa asumir un rol importante a efectos de solucionar los problemas y las dificultades que se ven en la sociedad y también implica asumir un rol importante por parte de los estudiantes en relación al compromiso social. Con la ayuda de los profesores, los alumnos realizan informes jurídicos, legales, sin costes, para estas personas desfavorecidas. La clínica ha servido sobre todo para reforzar nuestro programa de empresas responsables con el VIH y el SIDA en España, al disponer de personal que por conocimientos, especialización y tiempo de dedicación han podido analizar de forma constructiva la normativa jurídica y sobre todo las recomendaciones y las estrategias de responsabilidad social corporativa en empresas que tanto en el ámbito nacional como internacional, respaldan nuestro programa. La clínica jurídica me ha aportado la visión de que la ayuda mutua, de alguna forma, es un mecanismo de progreso personal, económico y social. Porque más allá de las buenas intenciones o de los diversos beneficios que nosotros encontramos, nos han confirmado que este programa se encuentra respaldado por normativa jurídica y por también experiencias y recomendaciones y estrategias de responsabilidad social corporativa de las empresas a nivel nacional e internacional. También desde la clínica lo que nos han permitido es aumentar, ampliar y profundizar los argumentos que utilizamos para animar a las empresas a adherirse y participar en este programa. Pero al mismo tiempo, porque la universidad, a través de la clínica jurídica, desempeña una función para la sociedad, desempeñe un servicio social y con ello satisface en parte sus obligaciones de responsabilidad social. Por todos estos motivos, la Universidad Carlos III de Madrid ha decidido emprender este proyecto educativo de carácter social y solidario.